Exactamente, pues muchas gracias Pau. A ver, mañana a las 2 de la tarde, 13 minutos, hay un eclipse de luna, un año extraño, 6 eclipses, profecías, van a haber. De hecho, está en Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, esos 4 signos, cuidado. A Géminis le puede golpear un poco en su físico, a Virgo en su casa, a Sagitario en sus relaciones y a Pisces en su ambiente profesional. Es importante que todos ustedes hagan su meditación, oración, plegarias, conversiones, ayunos y demás. Porque de alguna manera, uno con la mente la trasciende y uno entra en un estado de vacuidad. Eso que significa, ustedes se abstraen de sus deseos y necesidades y entran en un estado superior de conciencia. Quedó claro, los demás signos no. Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces por el día de mañana. Y lo que dije hace rato de la línea Schumann, se supone que bajo tierra existen como unas culebras, senderos o víboras. El planeta, hace miles de años, se dice que fue colonizado por seres draconianos, serpientes, y de alguna manera abajo existen túneles que conectan otras dimensiones porque hay gente que se visualiza en eso. Ustedes en la noche trabajen su estado de alternancia, de visualización creativa, para modificar todo eso y poder empezar a entrar en un estado superior de conciencia. Amiga, con...